Hola, muy buenos días. Este es el video número uno de la actividad dos de la materia de formación cívica y ética. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar en esta ocasión de la materia de formación cívica y ética. Bien, tenemos que realizar lo siguiente. Bien, como actividad número dos del día 29 de abril del 2021, hay que realizar en el cuaderno un resumen titulado La libertad como derecho humano. Se encuentra en la página 59, libro de texto. Anoten en el cuaderno la definición del libre albedrío, página 59, libro de texto. Ok. Nota, recuerda leer detenidamente, subrayar ideas principales y posteriormente realizar lo que se te indica. No olvides poner margen, fecha y título a todas tus actividades. Entonces, vuelvo a repetir qué es lo que tenemos que hacer. Ojo, realizar en el cuaderno el resumen La libertad como derecho humano. Se encuentra en la página 59 de su libro de texto. Terminando el resumen titulado La libertad como derecho humano, van a anotar ahí mismo en su cuaderno la definición del libre albedrío, que se encuentra en la misma página 59, ¿de acuerdo? Esa definición la van a encontrar ahí mismo en la página 59 en la parte de abajo. Así que terminan de hacer su resumen y anotan la definición. ¿Ok? Vamos a hacer un proceso de lectura. Cuando les encargue el resumen, les encargo, por favor. Cuando les pida resumen, les encargo, por favor, que hagamos un proceso de lectura. Hay que leer de manera detenida, hay que subrayar ideas principales y posteriormente realizamos lo que se nos está indicando. No olviden poner margen. El margen es por los cuatro lados de su hoja. La fecha, la fecha es esta, 29 de abril del 2021. Y le vamos a agregar la actividad número 2. El título es La libertad como derecho humano. ¿De acuerdo? Hay que ponerlo en ese orden. Así que nos vemos en el video número 2 para ver cómo debió de haber quedado esta actividad. Cuídense mucho a trabajar ahí en casita y nos vemos en la próxima. Gracias.